Hola, Felipe, ¿por qué no te subes? ¡Claro que sí, mamacita! ¿Dónde crees que me subo? ¿Me subo en el asiento de adelante al lado tuyo? ¿O crees que me lo subo en el asiento de atrás? ¡Que te subas, pero a la banqueta, indio hijo de tu chingada madre!